¿Qué es lo que pretendemos explicar en el punto en el que nos encontramos con respecto a los proyectos que se van a acometer y los que ya se están acometiendo en las instalaciones deportivas municipales? Ya algún medio se hacía eco el sábado pasado, concretamente el diario Ideal, de que la pasada semana, el 18 de febrero, miércoles, concretamente en la Comisión de Deportes se daba luz verde, se veía un plan director integral de Mariano de la Paz. Un plan que se ha elaborado desde el área de ordenación territorial de este ayuntamiento y que nos ha permitido conocer su realidad desde el punto de vista técnico, no su realidad física, que todo el mundo sabe el estado en el que se encuentra, sino su realidad técnica. Un plan que nos va a permitir racionalizar las inversiones y tomar decisiones de cara a un futuro inmediato con el fin de consolidar, de mejorar y de ampliar estas instalaciones como polo deportivo dentro de la ciudad. Como digo, ese plan director es la hoja de ruta, si se me permite la expresión, sobre la que empezar a trabajar. Empezar a trabajar de forma inmediata y, lógicamente, de cara al futuro. Este plan director tiene tres grandes bloques desde el punto de vista técnico. Por un lado, está la mejora de los accesos y la accesibilidad dentro de todo el complejo. Por otro lado, se contempla la mejora y la ampliación de las pistas de tenis, ampliación en número de cara a poder realizar allí competiciones homologadas, competiciones deportivas importantes. Porque hay que decir… Y, por otro lado, perdón, me voy de un sitio a otro, terminar. Y, por otro lado, estudio y medición del estado actual y las dimensiones de la pista de atletismo. Como digo, antes de elaborar ese plan directo desde el área de ordenación territorial, lógicamente, desde el área del servicio de deportes, nos hemos sentado en varias ocasiones con los usuarios mayoritarios del Mariano de la Paz, que en este caso son las personas que practican deportes de raqueta y las personas que practican atletismo. Y ahí se han recogido sus sugerencias, sus peticiones y sus necesidades. Como digo, las sugerencias con respecto al tenis era esa construcción de la quinta pista que permita hacer otro tipo de actividades diferentes y más ambiciosas con respecto a las que se están realizando ahora mismo, competiciones de otro nivel. Y, por supuesto, con respecto al tema del atletismo, pues los atletas, como todo el mundo sabe, por todo el mundo ha sabido y ha salido en numerosas ocasiones en los medios de comunicación, su pretensión es una pista de 400 al aire libre. De pretensión que el plan recoge, que el plan contempla. Un plan ambicioso, como digo, un plan a medio plazo, un plan que en ningún momento es de hoy para mañana, como todo el mundo me imagino entenderá. Y eso es lo que yo quería aquí dejar claro esta mañana, que es un plan que contempla todo eso, todo eso. Pero es un plan que es cierto que este 2015 está dotado de una partida presupuestaria de 300.000 euros, que de todo esto que yo estoy hablando aquí, lógicamente no se hace ni en un año ni con 300.000 euros, pero que ese plan director es el que contempla las necesidades y es, de alguna manera, el final de a dónde queremos llegar. Queremos llegar y nos gustaría llegar a completar ese centro deportivo con todo esto que yo estoy diciendo aquí, recogiendo todo eso que yo hoy aquí pongo de manifiesto. Vuelvo a repetir, lógicamente, un plan ambicioso a medio plazo. En ningún momento estoy diciendo que sea de hoy para mañana. Un plan que va a comenzar en los próximos meses, con eso, con una dotación presupuestaria de 300.000 euros, repito, y que va a comenzar por los accesos, en este caso por el acceso de la avenida de San Cristóbal, la accesibilidad y por el primer tramo de la zona de los deportes de raqueta y tenis. Así los técnicos lo han visto conveniente, empezar de fuera hacia adentro. Lógicamente, las otras cosas que se pretenden acometer son de otra envergadura y nos van a llevar más gestiones y más tiempo. Y, bueno, así también lo ponía de manifiesto en la Comisión de Deportes, que, por cierto, decir que este plan de actuación se aprobó de forma unánime, de justicia, decirlo, que todo el mundo, todas las formaciones políticas estuvieron de acuerdo en que este plan director sea, como he dicho antes, la hoja de ruta, sobre la que trabajar y hasta dónde queremos llegar también en todo momento. Cuando nos hemos sentado con la gente del mundo de la raqueta, del mundo del atletismo, así se lo hemos puesto de manifiesto. Creo que no hemos engañado a nadie en ningún momento y todo el mundo es consciente de que es una cosa que conlleva años y un presupuesto mayor de 300.000 euros, que es con el que contamos ahora mismo, pero que ciertamente es un estudio serio, un estudio que no ha permitido conocer las características reales de tal y como está en la actualidad la instalación y que nos va a permitir hacer unas fases de trabajo y ver hasta dónde queremos llegar. Vuelvo a repetir, proyectos ambiciosos y a medio plazo, que lo que se pretende puede adecuar poco a poco ese complejo, pues como hemos ido haciendo en Linarejos, como vamos a seguir haciendo en Linarejos o como se ha ido haciendo a lo largo del tiempo en San José, porque yo no sé si la gente recuerda, me imagino que sí, los que son de aquí de Linares o los que lleváis aquí en Linarejos más tiempo, como estaba San José en el año 99, cuando mis compañeros, cuando el alcalde Juan Fernández llegó al gobierno local, un San José que no se parece en nada al que hay ahora, un San José que ahora tiene tres pabellones, que tiene unas pistas cubiertas, que tiene un campo de césped que entonces no tenía, ahora ya tenemos dos, afortunadamente también el de Linarejos, unas pistas de pádel, una sala de tenis de meses, como vuelvo a repetir, eso no estaba antes del año 99. Y esto todo ha sido gracias al trabajo sin descanso y al esfuerzo del alcalde Juan Fernández y de toda la gente que a lo largo de estos años le ha ido acompañando. Ese mismo alcalde que dice el señor Delgado, Antonio Delgado, que va a Linarejos a hacerse la foto, pero lo que no dice es los años de trabajo, los años de gestión, los años de remodelación de instalaciones deportivas y el esfuerzo, la reunión y los quebraderos de cabeza, que a ese mismo alcalde le ha costado conseguir la financiación a través de fondos europeos y también de fondos locales para conseguir que ese campo de tierra fuera un campo de césped y que sea una instalación como las que el otro día cuando visitábamos todo el mundo pudo apreciar. Eso no lo dice el señor Antonio Delgado. Así que afán de protagonismo, quiero decirle desde estos micrófonos que afán de protagonismo el suyo y únicamente el suyo, que de vez en cuando aparece, si me permite la expresión, a lo francotirador, utiliza las instalaciones deportivas a su modo y conveniencia, me imagino, que con unos intereses personales y electoralistas, una forma de proceder y de actuar en todo momento desde la desinformación, puesto que el señor Antonio Delgado no está en la comisión de deportes y desde la mala fe. Y entonces eso ya no ha pasado, nos viene pasando y le viene pasando a esta concejala desde hace mucho tiempo, nos pasó con la remodelación de Linarejos, que me imagino que todo el mundo se acordará, como presentaba mociones en los plenos, fuera de toda lógica y fuera de toda razón, desde el mismo modo que está actuando ahora, desde la desinformación, vuelvo a repetir, porque no está ni ha estado a lo largo de estos cuatro años en la comisión de deportes y desde la mala fe. Porque, claro, luego aparece y hace declaraciones de este modo tan gratuito que no se ajustan a verdad. Por cierto, en el último pleno en el que debatíamos acerca de la remodelación de Linarejos, él y yo recuerdo que hablábamos que él se comprometía, por ahí estarán las imágenes y estarán a hablar con el Gobierno de la Nación, Gobierno que preside este país, Gobierno del Partido Popular, del mismo signo político que el suyo, le iba a solicitar financiación para acometer la remodelación de Linarejos. Pues ni noticias, noticias ninguna. Así que, falsedades y mentiras, la suya, señor Antonio Delgado. Y ya que usted no hace nada por este pueblo, a ver si de ahora en adelante empieza ya a dejarnos a trabajar en paz, los que sí queremos seguir trabajando en beneficio de las instalaciones deportivas y de la ciudad de Linarejos. Instalaciones deportivas que, como digo, en Linarejos se están acometiendo una serie de reformas que a la vista están por todo el mundo. Desde hace seis años soy concejal de Obras y Servicios y desde que a mí me adjudicaron esta concejalía, no se ha parado de trabajar en Linarejos. Pero, si bien es cierto que no se está haciendo un Santiago Bernabéu o un Noucán, como pretende el señor Delgado, que, por cierto, ahora hablaremos de eso, eso sí que es vender humo, pues sí se están acometiendo obras de adecentamiento y muy, muy, pero que muy decentes. Muy decentes. Ahí está el anexo. Macarena ha subrayado el tema de aquel pleno en el que el señor Delgado, en su moción, pedía 100.000 euros todos los años de partida para la remodelación del anexo, y lo pone aquí en la rueda de prensa que él hizo, en la nota de prensa, para el anexo de tierra y el campo de fútbol. 100.000 euros anuales. Bueno, pues ya llevamos multiplicado en este año en lo que va en 2014 y 2015, ya llevamos pues como seis o siete veces aproximadamente esos 100.000 euros. O sea que si se hubiese aprobado esa moción y se hubiesen librado 100.000 euros anuales, ahora mismo lo que ya es una realidad en el anexo, ni por asomo, porque hubiésemos tenido dinero con 100.000 euros solo para hacer pues una cuarta o quinta parte del césped artificial solamente. Mientras que nuestro alcalde y este equipo de gobierno se ha sabido buscar la vida a través de esos fondos europeos y con fondos propios para que el anexo ya llevan los niños jugando que tiempo desde antes de Navidad, ¿no? Desde antes de Navidad llevan ya los niños, todos los clubes, el deporte base, incluso el Linares deportivo entren allí por las mañanas. Que gracias a eso, lógicamente, el césped natural del campo de Linarejo está en mejor estado. Digo que desde hace seis años se van haciendo trabajos de adecentamiento y es cierto, todos los años se pinta el campo. Allí tenemos, a todas horas tenemos servicios de electricidad, tenemos servicios de fontanería. Y no basta con que yo lo diga, sino ahí están, ahí están las notas de prensa, las cartas de reconocimiento y de agradecimiento de la Junta Directiva del Linares Deportivo. Si esto es lo que le duele a este señor, que el Linares Deportivo agradezca a este equipo de gobierno las tareas y la labor que estamos desarrollando en el campo de fútbol, pues bueno, peor para él. Si aquí lo único que hay que hacer son realidades y trabajar. Este señor también dice en su nota de prensa que ni dándole 20 años para gobernar al PSOE es capaz de hacer nada por las instalaciones deportivas. Pues bueno, ya lo ha explicado Macarena y no hace falta que lo explique Macarena. Ahí están las instalaciones deportivas que hay en Linares. ¿Que son mejorables? Por supuesto. Y en ello estamos, en ello estamos. Ya que de hecho os puedo decir, y lo puedo decir a todo el mundo, que este año, desde junio de 2014, no ha salido el personal, personal del ayuntamiento, de infraestructuras y servicios, no ha salido del campo de Linares desde junio hasta hoy, que también siguen allí. Todo el mundo habrá visto que el anexo y todas las personas que lo visitan y que vienen de fuera se quedan maravilladas. Hoy por hoy, yo creo que es de las mejores instalaciones que hay a nivel provincial en ese anexo. La habrá muy linda, por supuesto, como en todo sitio. Pero estas de que hoy gozamos en Linarejo, en el anexo, son las mejores instalaciones a nivel provincial. Se ha invertido en el aplacado de todas las fachadas que da el anexo. Se han remodelado las escaleras, todas las escaleras de acceso. Se han eliminado las barreras arquitectónicas con los acelerados que había y con el adoquinao que se ha hecho nuevo en todo ese pasillo. Donde, por cierto, los medios de comunicación, policía, todo el mundo deja los vehículos y creo que el acceso es fabuloso. Este señor, si es verdad, que vende humo. Este señor se dedica a llevar allí al campo de fútbol, cada vez que hay fútbol. Yo lo estoy viendo este año, yo soy asiduo al fútbol. Y yo lo estoy viendo en esta temporada, que es cuando sube. Pero, ¿por qué? Él sí está aprovechando que hay próximas unas elecciones. Pero, yo es que a este hombre no lo entiendo. Porque por aquí dice que si los ciudadanos le dan su respaldo, que ese folleto que él presentó del mini Santiago Bernabéu, que será una realidad. Pero bueno, y entonces si no ganan ustedes las elecciones, no hacen nada por el pueblo, no hacen nada por Linares, no hacen nada por las instalaciones deportivas. Porque si hubo un compromiso adquirido en el Pleno, que eso está por ahí grabado y está en todos sitios, que se comprometía, como ha dicho Macarena, y literalmente dijo, me comprometo a que el gobierno central, el gobierno de Mariano Rajoy, aporte dinero para las instalaciones deportivas. Yo no sé quién tendrá que firmar el talón, pero que hace más de un año y aquí no ha llegado ni un solo céntimo. Todo es a pulmón, todo es gracias a este equipo de gobierno. Y seguiremos trabajando porque nos interesa trabajar y el deporte base es fundamental. Al igual que son fundamentales otras obras de envergadura que se están llevando a cabo. Estamos actuando en la Avenida de España. Estamos haciendo de esa entrada una entrada muy digna, al igual que ya se están quedando otras como la de la carretera de Pozo Ancho, como la carretera de Jabalquinto, se están haciendo entradas muy dignas. Estamos acometiendo una obra faraónica con el arroyo Periquito Melchor. ¿Todo eso qué lo ha hecho? ¿El Partido Popular? No. Te perdonen, señor Delgado. Lo está haciendo Juan Fernández y su equipo de gobierno. Son los que están trabajando realmente por Linares. Usted solo trabaja por Linares criticando y no estando de acuerdo con los trabajos que acomete este equipo de gobierno. ¿Trabajos futuros para Linarejo? Habrá que marcar prioridades. Pero lo que sí es cierto y con planes de la Junta de Andalucía, con planes de empleo, que todos sabemos que está el menos 30, el más 30. Luego están los planes de imputación, el plan propio de empleo del ayuntamiento. Con todo eso se estará cometiendo trabajo. Y los estudios que se están haciendo ahora mismo para Linares son la accesibilidad, la entrada de que dan acceso, las puertas que dan acceso al campo de Linares. Se está haciendo un proyecto para nuevos vestuarios, para el anexo. Se está haciendo un proyecto para trabajar en toda la zona del bar, para darle acceso a un sentido y a otro. Se está trabajando en la remodelación de algunos servicios, de urinarios, de tal, de servicios, de VCs. Se está trabajando en todo eso y hay que marcar prioridades. Y lo primero que tenemos que hacer es prestar buenos servicios. Y eso es lo que estamos haciendo. Se han pedido presupuestos para dotar de asientos, de asientos, lo que es tribuna alta y baja. Se ha cambiado toda la iluminación de tribuna alta. Tanto a un lado, la que da al campo de Césped Natural, como la que da a Daneso. Se ha cambiado todo y se ha puesto de luminaria de LED. Pero, señor delegado, ¿qué pasa? Es que eso no son trabajos. Eso es que cuesta mucho reconocer y de... Vamos a dar de vez en cuando y decir, Jolines, no es el hecho de aplaudirnos. Y yo sé que no están para aplaudirnos. Pero tampoco para criticar lo que se hace. Eso de criticar que el alcalde sube a hacerse la foto. Pero, bueno, ¿qué foto? El alcalde fue a visitar la obra, a ver en el estado que estaba la obra. Ahora, el señor Delgado sí vende humo. Y su gobierno, a nivel nacional también, que no olvidemos cómo llegó Mariano Rajoy, que no lo olvide nadie cómo llegó al gobierno y cómo está gobernando España a base de mentiras. Pues si este señor está cogiendo el mismo ritmo, difícil lo tendrá que eliminar. Porque la gente, creo que al final pasa factura. Y...